Bueno, Boca Juniors acaba de perder 64 a 0 contra River en la bombonera Muy decepcionante, porque yo pensaba que Boca iba a perder 64 a 1 Hay decisiones del entrenador que son inentendibles En el arco estuvo Paul Fernández, y la verdad que fue desesperante ver eso No sé por qué pone a Chiquito Romero del delantero Hay una jugada en el segundo tiempo que pierde la pija, que después se lesiona Y para el segundo tiempo River puso un palo Para mí a Boca le falta Cés No hay un jugador que te diga Sass Y obviamente me duele el corto Que renuncie a Riquelme La realidad es que Riquelme es un tarado Perdemos el clásico por culpa de él Y sabiendo que River juega Copa en Libertadores Yo creo que es momento de decir, bueno, voy a ser hincha River Y yo ya hablé con Riquelme y le dije Pero estoy tranquilo Así que nada, vamos River Ooooooh Hoy estoy cansado Que quisiera hacer CES Y estoy cansado Que quiero corral CES ¡Suscríbete al canal!